Gracias amigos y seguidores de CL Conce por continuar en la transmisión en esta noche para el licenciado Arturo que se está dando muy buena lucha hasta el momento y ya vemos cómo está siendo anunciado un luchador de barrio de Polanco para la GDL el mismísimo Sureño Fly acompañado de la Sureño Porrajo Y claro que sí, así es como llega el mismo Sureño Fly Así es como anuncia nuestro querido gran anunciador Elmo Chambelán Mientras tanto, el gran talento que hemos visto que se ha desarrollado en esta ciudad de Guadalajara como es Sureño Fly de Polanco para el mundo Vamos a ver el ingreso del siguiente oponente de esta lucha Así es como está arribando Mientras tanto, y así es como llega, damas y caballeros Gracias compañero, esta noche secundando a este sureño un discípulo del Profe Gallo haciendo presentación Golden Silver para hacer frente a este compromiso y ya lo vemos llegar a este Golden Silver que lo hemos estado siguiendo semana tras semana aquí en la GDL y definitivamente está subiendo el nivel a todo lo que da haciendo presentación y ya Golden por ahí siendo validado por el mismo Rufián y lo que falta según Chambelán haciendo la presentación de este contundiente nada más y nada menos que el mismo Litio totalmente de acuerdo con Chambelán convirtiéndose en un rudazo semana tras semana Yo creo que si es como llega también con Litio que va a ser parte también pues de esta lucha Así es como arriba, damas y caballeros Mientras tanto, el oponente que está llegando ya tenemos a un sureño Fly ya tenemos a un Golden Silver Así es como llegan pues en esta lucha y así es como reciben a Litio querido Tony en este gran evento de lucha libre requeridamente a beneficio del licenciado Ya un gladiador más para hacer frente a este compromiso aquí en la GDL nada más y nada menos este contundiente bastante conocido ya lo hemos visto en varias ocasiones aquí 15 veces campeón a Monrajón El mismo Monra que se convirtió en campeón el hombre que ha sido luchador olímpico así es como desata llegando pues en esta noche pero mientras tanto, Golden Silver es una bienvenida que tiene que ingresar se encuentra con muchas caras conocidas así es como llega el mismo Monra el campeón de esta misma arena Guadalajara así es inmediatamente vamos a ver qué va a pasar a jugar este campeonato que Monra tiene ostentando en su cintura Ya lo vemos cómo está llegando ahí vamos a escuchar Atención compañeros de prensa a continuación procedemos a la foto oficial de esta lucha titular ¡Festejando su primer aniversario! ¡Festejando su primer aniversario! poniéndole la cereza al pastel el campeonato vigilar del NACALELE ¡EL GAMACHO! ¡SILLO! ¡FREEPY! En la segunda esquina en la avena sería Rodríguez el líder del bloc de oro, Cope Sime! Siguiente retorno, se han tomado el nuevo ruido aliado de escena, la humanidad de Río! Siguiente retorno, junto con el interno en secuela rural, damas y caballeros, se hace presente la deidad solar a Lula! Gracias, caballeros, lucha por el campeonato de peso ligero de la arena GDM, primer luchador en vender, ganará esta contienda, referee para impartir justicia, Rufián. Así es, amigos y señores, no sé cómo damos paso. Buenato ligero, que actualmente está a Monra, siendo el campeón, y el día de hoy, estos tres retadores, vaya calidad de gladiadores, las reglas son claras, el primer gladiador en rendir, será el nuevo campeón, o bien, estará reteniendo el campeonato a Monra, Joss. Oye, pero qué habilidad que están cargando, mientras tanto, vemos cómo busca ese mortal hacia atrás, amenaza el mismo Morra, ahora sí con espaldas planas, pero mientras tanto, parece que lo recibe con esa patada, ahora sí vemos cómo el mismo Sureño Fly, con esa gota le hace el mismo Golden Silver, cuidadito, porque atrás está el mismo Morra, amenazando con el hechazo, no lo consigue, viene resorteando, busca las pinzas de la lona, lo lleva hacia el filo del cuadrilátero. Ya está por ahí, propinándolo, viene Golden Silver equivocando, Sureño Fly saliendo, y Golden Silver entre segunda y tercera, impactando justo en el blanco, por la humanidad de esto, a Monra, dejando en malas condiciones, y Golden Silver por ahí, apoyando, por ahí pidiendo el apoyo de la gente, cuando me lo regresan, y tremendo impacto sobre la ceja del cuadrilátero, por ahí, pendiente, y me lo bajan, tremendo impacto, acaba de recibir, este miembro de la dinastía, Agustierrez Hoss. Y ahora sí, vamos a ver qué va a pasar, se ven cara a cara, frente a frente, el mismo Alitia Monra, parece que hay miradas que matan, pobrecito entre ellos, el discutamiento por parte del campeonato, pero vamos a ver qué va a suceder, ahora sí, trate de resortear el cuadro abrigo, por encima su oponente, mientras tanto, el mismo Alitia Monra, resortea inmediatamente, qué agilidad, busca las pinzas, que lo toca llevar con esa hélice, lo lleva hacia, al mismo Esquinero, al mismo Alitia, y el mismo Amorra, parece que, está celebrando mucho, hay mucha victoria por ahí, pero no tiene que celebrarlo, trate de llevar con tecleada, mientras tanto, brinca, salta por encima su oponente, oh, mira nomás, qué habilidad, Tony, mira nomás, me acaba de sorprender, me deja boca abierta, y vamos a ver cómo lo va a tratar de llevar ahí, hacia el Esquinero, amenazando, trate de esquivar los golpes, y qué bofetón. Tremendo cachetadón, me la acabo de impactar, cuando vemos cómo ya le propina, tremendas pinzas, y nuevamente equivocando el lazo, el juego de cuerdas, a Monra, demostrando flexibilidad y técnica, Litio allá, equivocando el lazo al cuello, y recibiendo tremendo patadón sobre el rostro, llevándolo nuevamente con pinzas, bien propinadas sobre el mismo Litio, ya debajo del cuadrilátero cost, sufriendo las inclemencias del actual campeón. Y ahora sí, el rey del Meguins, el rey del Meguins, está aquí presente, el Golden Silver, mientras tanto, va a brincar por encima de su oponente, ahora sí, Golden Silver, trate de buscar ese túnel, brinca por encima de su oponente, el salto del Tigre del mismo Golden Silver, amenazando con escarita al cielo, busca ahora sí las pinzas, hacia ahí a Monra, y cuerdito que vamos a ver cómo Golden Silver, está tratando de llevar la ventaja, para que su oponente, el campeón de esta noche, patada de cabrito, mientras tanto, bloqueo patada, amenaza directamente en la quijada. Triple patada sobre la humanidad del campeón, y Sureño Fly, le pone un estante quieto, le pone un alto, y evidentemente, el favorito esta noche, es el que cumple un año de trayectoria profesional, el mismo Sureño, ofreciendo la mano en muestra de caballerosidad, ya lo está por ahí, llevando, impactándolo, revirtiéndolo, tremendo empujón, lo está llevando, y nuevamente, con esas pinzas, bien propinadas, sobre la humanidad de Golden, quien ya está por ahí, bastante atento, un raquetazo, para ponerlo en paz, allá va las alturas, de reversa, y tremendo enganche, Golden Silver, ya está en malas condiciones, y Litio, quiere hacer el relevo, y a Sureño Fly, algo no lo está pareciendo, y vemos como hay un litio, engaña por allá, salta, por parte de Sureño, lo trate llevar a sortear tras cuerda, mientras tanto Sureño, busca el enganche, que lo cabe a ver con ese enganche, al próximo, que se suba a otro enganche, el mismo Litio, pero vemos como el balance, que lo trate llevar, otro enganche para Sureño, el mismo Litio está inspirado, Litio tiene asegurada, pues en esta lucha, y mientras tanto, habrá que recordar, que hay dos oponentes más, y es complicadísimo, llevarse la victoria, con cuatro oponentes, sobre el ring, mientras tanto, salta por la tercera cuerda, búsquese requetazo, la estrella en el esquinero, el mismo Litio, mientras tanto, está tratando de buscar, y volar, con ese otro enganche, que se acaba de lanzar, vemos como, Litio está sacando, la mejor parte, y entra Golden Silver, a hacerle frente, viene con escalerita, hacia el cielo, impactando duramente, con ese giro, con TNT, sobre la humanidad, del mismo Litio, dejándolo en malas condiciones, buscando quien lo enfrente, y a Monra, cumpliéndole los deseos, haciéndole frente, esquivándolas al cuello, impactando, y clavando esas estacas, sobre la espalda, y ahora, sobre el pechito, prácticamente inconsciente, el mismo Golden, con teo de uno, con teo de dos, sobre In of Life, justo a tiempo, para romper el castigo, compañero. El de Polanco, parece que no quiere, que termine esto, quiere la oportunidad, para ese campeonato, pero vamos a ver, amenazando con derechazo, no lo consigue, trata de descabullirse, busca el rompediamantes, que lo acabe llevar, hacia la lona, y ahora si el uno, dos, y solamente, fueron dos segundos, buena intervención, del mismo Litio, que parece que no quiere, que termine tampoco, pero vamos a ver, cómo lo va a tratar, de llevar por ahí, está tratando, de buscar al resorteo, entre las cuerdas, Algo Sureño, escalita al cielo, lo agarra ahí, lo tiene abrazando, parece que Sureño, no buscó, la gravedad, y lo estré directamente, hacia lona. repuntándolo, totalmente de frente, a este mismo Sureño, que ya lo vemos por ahí, padeciendo, y viene Golden, exigiendo, que se incorpore, quiere hacerle frente, ya lo vemos bastante, bravucona, este muchacho, y los gladiadores, bastante desgastados, y es que, esta contienda, ha sido bastante, bastante movida, ya aparece, el grito, de si se puede, y no hay, un claro favorito, hasta el momento. Y mientras tanto, ha comentado, los mismos raquetazos, duramente, el raquetazo, que le está dando, le dice Sureño, pégame, pégame, y no me dejes, ahora sí, mientras tanto, queda dolorido, pero vamos a ver, cómo Sureño, prueba ahora, con el pecho de Amonra, pero parece, que Amonra, por allá, se anda quejando, en esta lucha, vamos a ver, qué va a pasar, vamos a ver, qué va a suceder, pues ahora sí, los raquetazos, que estamos viendo, directamente, pues en esta noche, y el grito Sureño, haciendo limpio. Ya, vemos cómo, están dándose, pero con todo, estos raquetazos, ya no están buscando, quién se las haga, sino quién se las pague, y ya vemos cómo, Amonra, está rompiendo, con este duelo, lanzándose sobre las cuerdas, por ahí, llevando con tremendo, enganche sobre el litio, debajo del cuadrilátero, y ya vemos cómo, Golden, y Sureño, están por ahí, haciendo una sociedad temporal, para enfrentar, al actual campeón, que sorprende, con este vuelo, sobre la tercera, sobre el litio, dando justo en el blanco. Y ahora sí, viene con raquetazo, querido Tony, esto puede ser, ahora sí, la culminación de lucha, mientras tanto, lo busco con patadita, Golden Silva, ahora sí, el hombre, está tratando de buscar, pues el esquinero, parece un gato, en cuadrilátero, pero mientras tanto, va a volar, va a volar, con ese, plancha hacia afuera. Tremenda plancha, sorprendiendo, y ya, viene Sureño, por ahí, solicitando el apoyo, de su gente, la Sureño Porra, ya por ahí, al ritmo de venga Sureño, y Sureño, ya, en las alturas, preparándose, y ya, viene, en reversa, ese mortal, dando, justo en el blanco, causando, el daño, necesario, sobre sus contrincantes, así, se lucha, por un campeonato, hos, y viene, ahora sí, arcando el arco, como cupido, en cuadrilátero, sale como flecho, por allá, dando, un tremendo tornillo, entre segunda, y tercera, rufián, por ahí, ya, con el conteo, reglamentario, que parece, que a estos gladiadores, no les están importando, se están tomando, un respiro, quieren por ahí, tomar, algo de aire, para incorporándose, y ya, el conteo, en diez, litio, queriendo reaccionar, queriendo, incorporándose, de a poco, y también, ya, vemos a Sureño, cómo quiere hacer, lo propio, compañero. Oye, mientras tanto, hemos visto que, pues, no se ha levantado, se encuentran, pues, un poquito de malas condiciones, sus oponentes, pero vemos cómo, pues, están tratando de reingresar, están reingresando, los cuatro oponentes sobre el ring, sabemos que esta es una lucha de campeonato, mientras tanto, vamos a ver, cómo viene resorteando, busca ahora sí, al Canadian Destroyer, que Canadian Destroyer, acaba de fulminar, y ahora sí, el mismo, Amonra y el mismo Litio, parece que se está viendo cara a cara, mientras tanto, esto es la culminación de la lucha, no se me ama ni de los deseos, ni de los horóscopos, pero yo pienso que va a ganar, Amonra, va a retener el campeonato. Litio, queriendo sacar ese campeonato, para consolidarse, cuando recibe esta plancha, por parte de Amonra, Litio demostrando fortaleza, llevándolo en todo lo alto, y lo está nuevamente sepultando, así Amonra con resistencia, le revierte el castigo, castigo de rendición, sobre extremidades inferiores, por ahí le dice a Rufián, que le pregunte, bastante atento, bastante atento, dice que no se rinde, Golden Silver por ahí, incorporándose, se acabó, se acabó, se acabó, que Amonra, está reteniendo, ese campeonato, Hoss. Ya no vuelvo a decir nada, Tony, siento que lo que predisco, pase y sucede, y creo que, pues no se vean de los deseos, de los horóscopos, pero creo que, no vuelvo a predecir, lo que va a pasar, pues de lo en el futuro, porque ya vio lo que pasó. Así es, totalmente de acuerdo, compañero, prediciendo, prediciendo por aquí, lo que está sucediendo, Amonra, reteniendo este campeonato, haciendo los méritos necesarios, frente a tres contrincantes, de bastantes, bastantes cualidades, ya recibiendo por ahí, la felicitación, de caballeros, por parte de sus compañeros, y las acciones se dieron, amigos y seguidores de Celne Conce, quédense con nosotros, continúen, porque tenemos, mucho, mucho más, aquí, en nuestra querida, arena GDL, su amigo, Tony Pérez. Hola, que tal amigos, les habla su amiga Reina Obscura, y el motivo de este video, es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza, de Guadalajara, a que si tienen oportunidad, de venir al asadero, afuera de la arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo, acá prueba de que, cenamos en el mejor lugar. ah, me agarraron, venguense, al asadero, a disfrutar, de esta gran hamburguesa, como su amigo, Tonina Jackson, pídanla, la súper Tonina, más de 700 gramos de carne, y de puro sabor, en el asadero, a un lado de la arena, que le, disfrútala, ah, que tal amigos, habla Rayman, el hijo del Rayo de Jalisco, solo para invitarlos, a este buen restaurante, que se llama, el asadero, cabrones, aquí, hay de todo, delirios, Tonina Jackson, hay de todo, y lo principal, es, la Rayman, hamburguesa Rayman, cabrón, la número uno, que hay, y la más llenona, de este mundo, no se les olvide, el asadero, afuera de la GDLL. Hey, que transa banda, les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar, su amigo, la hipócrita, y que más, para invitarlos, que se vengan, al asadero, a un lado, de la arena GDLL, viene nomás, hamburguesas, taquitos, y no dejen de pedir, el hot dog, de la hipócrita, doble salchicha, ah, no hombre, mira, así nomás, es mentira, porque yo no estoy así, pero sabe que, déjense venir, el asadero, lo mejor que pueda haber, después de la lucha, déjense cenar, su amigo, la hipócrita, es lo mejor del mundo mundial, y saben que, se acabó. Hey, que tal a toda mi gente, este video es para invitarlos, a que conozcan a mis amigos, del asadero, a un costado, de la arena GDLL, y que vayan, y prueben, esta hermosura, mi gente, hamburguesa, Pantera de Occidente, la comida, de los campeones, ya lo sabe mi gente, mis amigos, del asadero, a un costado, de la arena GDLL, así que vayan, y conozcan, la comida de los campeones. de la arena GDLL, no hay pierde, donde los luchadores, y los campeones, comemos. Amigos, les hablan con tiburón, más tapateo, el tiburón GDLL, nomás para invitarles, que vengan, y prueben, esta rica hamburguesa, pídenla, como tiburón GDLL, donde más, en el asadero de Don Hugo, que se encuentra, al costado de la arena GDLL, vengan y pruébenla, hoy ya se. Hola mi gente bonita, de Guadalajara, les saludo a su amigo, el Colorado, integrante de los Reyes del Palenque, para invitarlos, a que vengan a probar, esta rica hamburguesa, con nombre del Colorado, donde más, la pueden adquirir, aquí con sus amigos, del asadero, Sebastián Allende, número 71, al lado de la arena GDLL, recuerden, Samuel Colorado, los invita.